Ya nos acompaña mi Cardale El famoso Memo, el que baila bonito, sí señor Ándale para la hermosa Lidia Y el famoso Pestañas, eh Toda la banda San Fabrito del Monte Así bonito para ustedes Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a empezar Salón del Corral, zona centro Suena Cumbia Ándale con el sabor El famoso Skinny, eh Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sabor Ándale para Sochi Mira que sabor Así bonito para ustedes El famoso Javi La hermosa Marigoli Mira nomás, eh La Chinita Junior, eh El famoso Borrego, échale Borrego El Borrego para aquí Y el Borrego para llevar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ah pero que sabor, bailamos Así bonito para ustedes El sonido Perico El Perico Junior Sí, 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 sí Cumbia El mesero rayo El que te atiende de volada Sí señor Ándale para ustedes Así bonito para ustedes Cumbia, 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 cumbia Los internacionales Ducks San Fabrito del Monte El famoso Molespiller El Lomas Toda la banda, eh La famosa abuela de la rosa El Cumbia El Cumbia Mira que sabor Toda la doble C El famoso Moreno Somos Violeta El famoso Águila, eh Mira que sabor El Javi La Marillolis El famoso Águila, mi carnal, eh El que baila con turbo también El Cumbia 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 El sonido La Pafia La Pafia La Pafia XG Sí soy yo Cumbia Todos los chamacos del corral Ándale para Baby Ya nos acompaña, bailamos El famoso Pestañas Y su amor, amor, amor Ándale para Lidia Ya presentes hoy Mira que sabor Ándale para Anita Y todos los amantes del sabor La banda San Fabrito del Monte Bailamos Cumbia 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 Eso chingado Ya nos acompaña, bailamos Para los galleros Partido el triunfo El famoso Daniel Gallo La famosa abuela de la Roma Mira que sabor, eh Cumbia Ándale para la Chinita Junior Cumbia Sí, sí Cumbia Cumbia Sabor Ándale, pero que sabor Bailamos Bailamos Las famosas cámaras El flow Movimiento De ese señor Cumbia 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 La voz del baño Atene con sabor El famoso Boat Todos los chemos a Paricio Bailamos Atene con sabor Bailamos 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 Atene con sabor Si, 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 si Cumbia Andale para suceso Y así bonito Bailamos Ya se va Bueno, pues amigos Damas y caballeros Y señoras Y nada más Algo de la música